¡Avívanos Señor! ¡Llénanos de ti! ¡Que tu luz alumbre en medio de la oscuridad! Hola, soy Linda. Hola, soy Marlon. Y queremos invitarte a que te conectes con nosotros en esta entrevista espectacular de tu conexión aquí y ahora. Una entrevista especial con Linda y con Marlon que usted no puede perderse porque va a ser de bendición para sus vidas. Así que la cita es por acá por OBN Radio. ¡Nos vemos!